Chalaura Pues es para mí un placer y un honor entrevistar hoy a el maestro de maestros, Eduardo Fernández, maestro uruguayo de la guitarra clásica. Que tengo tantas cosas que preguntarle que yo no sé si le voy a abrumar un poco, iba a ser un poco pesado, pero bueno. Empieza por el principio y vamos viendo. Vamos, eso, vamos viendo. Bueno, lo primero, maestro, usted es uruguayo de Montevideo. Prácticamente de Montevideo. En realidad es un pueblo muy chiquito cerca de Montevideo que se llama La Paz, donde vivo ahora también. Y usted ha sido alumno, entre otros muchos, y entre varios de ellos que son muy, muy importantes. Yo me voy a quedar con uno que para mí también lo ha sido y que tengo muchas curiosidades que preguntarle, que es Abel Carlevaro, el maestro Abel Carlevaro, porque yo y muchos compañeros míos del conservatorio hemos estudiado sus métodos, alumnos míos también estudian sus métodos, y claro, una persona que ha convivido con este maestro tan importante, pues creo que es un privilegio lo primero preguntarle por él, que además yo creo que comparte conmigo la idea de que no está del todo valorado la figura de Abel Carlevaro. Probablemente no. Es un caso muy particular, Abel. Yo diría que es una especie de filósofo del instrumento, ¿no?, hasta cierto punto. Yo no sé si los métodos o lo que hay publicado representa exactamente su forma de enseñar, porque da la impresión de una cosa muy rígida a veces. Sí, es verdad, mucha gente me lo pregunta, yo claro, no le puedo decir, pero por eso me gustaría que lo matizara, efectivamente. Bueno, yo estudié con Abel casi cinco años, cuatro años y medio o algo por el estilo, de febrero del 72 hasta septiembre del 76. Y lo veía todas las semanas, porque en esa época no estaba viajando mucho él, excepto algún festival en América del Sur o alguna cosa por el estilo, ¿no? O sea, creo que tengo una impresión bastante clara de cómo trabajaba él. Creo que lo más importante es lo que está en los textos realmente, los textos escritos, no necesariamente tanto los ejercicios, aunque los ejercicios a la luz de esos textos, creo que ayudan mucho a entender su idea, ¿no? Básicamente era muy simple, ¿no? Que haya una correlación anatómica entre lo que uno hace y lo que suena en la guitarra, ¿no? Creo que es por ahí la idea principal de él. Y era muy metódico, muy estricto en el sentido de ser minucioso, ¿no? Era muy amable como persona y un gran placer siempre tener clases con él. O sea, lo primero es quizás el primer año que empecé a estudiar con él, estuvimos trabajando exclusivamente en técnica. O sea, prácticamente me desarmó y me armó de nuevo en técnica. Y luego fue una larga conversación de tres años sobre música y las piezas que yo estaba estudiando y ese tipo de cosas, ¿no? ¿El maestro consideraba el instrumento bien construido? Y me voy a explicar. Luego, con el tiempo, él diseñó una guitarra, creo que en la casa Contreras, que era un pelín diferente, sobre todo en la caja, a la que conocemos. Y eso me da la sensación, me da la sensación de que como que él a lo mejor quería evolucionar el instrumento porque no estaba con... A propósito de lo que dice usted, que no estaba realmente de acuerdo con que fuese realmente un instrumento cómodo o anatómicamente correcto. Bueno, no, en realidad no fue por eso que diseñó el modelo. Fue por cuestiones de acústica. No tanto por comodidad, sino más bien por sonoridad. Sí, sí, por sonoridad. Se basó un poco en el diseño del piano. O sea, hacer una caja más grande para que los bajos sonaran mejor. Y todo el diseño es diferente. En realidad lo que hizo Contreras, él no estaba muy conforme con el modelo que había hecho Contreras. Después en Alemania, Eberhard Kroil hizo algo mucho más de acuerdo a su idea. Y hoy hay otra gente que está haciendo ese tipo de modelos. También en Argentina, Andrés González González, en Buenos Aires, está trabajando con esos modelos. Bueno, tiene más sustain que una guitarra de tipo tradicional, digamos. Pero es un poco distinto el cómo manejarla, digamos. Hay que acostumbrarse. Claro, sí, sí. Desde luego parece un poco más incómoda. O aparentemente, claro. No, no es incómoda para nada. Es lo mismo. En el estadio anatómico no hay grandes diferencias. La diferencia es de sonoridad. Yo nunca me acostumbré mucho. Intenté un poco, pero no era mi tipo y estoy muy conforme con las guitarras de tipo tradicional. Hay que separarlo de todas las ideas de él sobre ejecución y técnica porque es algo completamente distinto. No sé, eso es algo que no lo sé. No sé si llegó a coincidir Segovia en su residencia uruguaya con Carlevar. Por supuesto. Segovia empezó a vivir en Montevideo, creo, en el año 1936. Se vinieron con Paquita Madriguera de Barcelona. Paquita tenía familia aquí. Ajá. Entonces era un lugar natural de exilio. Además, Uruguay en ese momento era un lugar de exilio para mucha gente, ¿no? De la Guerra Civil Española y también de los escapados de Italia, por ejemplo. Y era muy natural que se vinieran acá. Y en ese momento, a ver, ya estaba desarrollado como guitarrista. Y tuvo muchas lesiones con Segovia. Se hicieron muy cercanos, muy amigos en ese momento. Hasta 1942 o 4 creo que fue empezado, que Segovia empezó a viajar más. Hay un libro de Alfredo Escande que cuenta muy bien esa estadía de Segovia en Montevideo. No sé si lo conoces. Sí, sí, sí. Yo quizá, claro, lo que me gustaría saber, la relación que tuvieron Segovia y Carlevaro, porque se dice mucho, pero yo no sé si se dice con fundamento. Se rumorea mucho, se habla mucho. Y no sé si en algún momento el maestro te comentó un poco su visión ya en perspectiva de lo que había sido su relación con un Segovia que ya no vivía allí, pero que seguía vivo. Sí, sí, claro, siguieron comunicándose por carta muy afectuosamente. De hecho, la relación duró toda la vida. En algún momento estuvieron más cercanos que en otros, pero... Ajá, pero fue algo duradero. No hubo una ruptura ni nada por el estilo. Ahora, Carlevaro ya estaba formado en ese momento. No es que, de hecho, Segovia parece que comentaba, bueno, no sé para qué viene este muchacho si hace lo que él quiere, ¿no? Y no lo que digo yo. Y bueno, fíjate que Segovia muchas veces se suele decir que era una persona muy, muy exigente, que lo era. Pero si tenía esa impresión de Carlevaro, fíjate, es muy interesante. La impresión que tuve de Segovia, las veces que pude tocar para él, que fueron dos, personas, básicamente, era una persona muy, ¿cómo te diré?, muy segura de lo que quería. Porque no había sido gratis conquistar lo que quería, ¿no? Claro, claro. Había construido su interpretación y toda su manera de tocar, a lo largo de toda una vida. Entonces, estaba muy convencido de lo que quería hacer. Y toleraba otras maneras, pero solamente si el interruptor estaba un poco a la altura, ¿no? Porque si no, no tenía mucha paciencia. Eduardo, ese cambio de posición y de técnica de manos que te recomendó Abel Carlevaro, ¿permanece hasta el día de hoy o luego se matizó por otros maestros? Básicamente, se permanece igual. Son cuestiones de mecanismo, ¿no? Yo hago la distinción entre mecanismo y técnica. Digamos, mecanismo es lo que quieres decir cuando hablas, yo sé tocar la guitarra. Es una cosa general. Es una de posibilidades de reflejos físicos que tienes que te permiten tocar de esa manera. Y técnica para mí sería un trabajo más concreto y específico sobre un pasaje concreto a resolver. Y de ese punto de vista, lo que aprendí con Abel fue el mecanismo. Ajá. Me dio una orquesta, digamos, ¿no? Después, cómo uso los instrumentos y cómo toco, ya es una cuestión personal. Y uno va evolucionando, ¿no? Y yo no tengo la preocupación tan grande por el timbre que tenía Abel Carlevaro. Es un factor muy importante, obviamente, lo uso, pero es otro criterio, ¿no? Me interesamos por la articulación. Yo he leído una frase suya que dice que usted busca más la expresión que el virtuosismo. Bueno, siempre. Eso, desde Cooperán, ¿no? Que venimos diciendo ese tipo de cosas a los músicos. Es más importante, evidentemente. El virtuosismo sorprende, pero la expresión queda. Y conmueve, además. Claro. El objetivo es ese, ¿no? Uno está comunicando algo. Entonces, me parece más importante. El virtuosismo es interesante y si sirve a los fines musicales, perfecto. No tengo nada en contra del virtuosismo. Pero no es lo esencial para mí. El año 1977, creo recordar que es el año en el que usted debuta en Nueva York con un sonoro éxito. No sé si es la primera vez que tocaba en esa ciudad, pero desde luego tengo entendido que fue un concierto en el que verdaderamente se le cantaron, además, la prensa, la crítica. Sí, sí. Y eso, ¿cómo llegó hasta ese momento? ¿El Eduardo Fernández que llegó al año 1977, el día antes de ese concierto, ¿era consciente de lo que se venía encima o no? No, no, realmente no tanto, ¿no? Era consciente de que era una oportunidad que había que aprovechar como fuera, ¿no? Yo en ese momento estaba estudiando también ciencias económicas y no tenía muy claro si me iba a poder dedicar a la guitarra, por varias razones. Primero, el aislamiento relativo, ¿no? O sea, había estado en concursos en Brasil, por ejemplo. Tenía una idea de lo que pasaba en mi generación de guitarristas en la región, en Argentina, en Brasil. Pero en el nivel internacional no sabía cómo era, no tenía ni idea. No era como ahora que todos podemos ver lo que hacen nosotros en YouTube, ¿no? Incluso para conseguir partituras no era sencillo. Del primer seminario en Porto Alegre, en Brasil, me vine con 5 kilos de partituras. Claro. Y copiamos todo lo que había, obviamente. Claro. Entonces, bueno, con ese aislamiento y era una prueba, ¿no? Llegué allí, básicamente, porque me ha habido bien en concursos ya en Europa, en el Andrés Segovia, en Mallorca, y el segundo premio de Radio France. Y por eso, y algún contacto que tenía por intermedio de Barrosa Lima, me invitaron a tocar en esa serie, que lo organizaba el Centro de Relaciones Interamericanas y Rose Agustin, la que fabricaba las cuerdas, Agustin, que todavía están vigentes y que sigo usando. Y, bueno, me invitaron a participar esa vez. Y estaba también en esa serie, eran cuatro conciertos, creo. Y Leo Brower tenía que haber debutado allí, pero no pudo ir porque no le dieron la visa. Abel Carrevaro también tocó después que yo, en la misma serie, y alguien más, que no me acuerdo en este momento, creo que Link Harrell, de Canadá. Y, bueno, era la oportunidad. En ese momento era concebible que un crítico de New York Times fuera un concierto de un debut de un guitarrista desconocido. El mismo día que tocaba Emil Hillels, nada menos. Imagínate. Qué tiempo. La verdad que es muy importante ese detalle, porque hoy en día, no sé cómo estará la cosa en Uruguay, pero desde luego en España, resulta totalmente impensable que un periodista, no digo ya de un gran medio, digo de un medio siquiera local, vaya a un recital de guitarra. Y menos que si va, luego su reseña salga publicada en el periódico. Es totalmente casi impensable. Y es ver qué tiempo. En ese momento había más espacio para la música clásica, digamos, en los medios. En New York Times siempre tiene un espacio todavía de música clásica, pero no con la misma amplitud que tenía antes. Así que en ese momento realmente, y fue Thomas Hennahan que era uno de los críticos principales, también no era un freelancer ni nada por el estilo. De hecho, después fue cuando se retiró Harold Schoenberg, fue él el crítico principal de New York Times. Así que bueno, tuve mucha suerte con eso. ¿Recuerda el programa de lo que tocó? No lo recordaba mucho, pero en estos días lo han pasado de nuevo acá en el programa de Escande, así que me refrescaba en la memoria. Empezaba con dos piezas de Simone Molinaro, las mismas que arregló Respigui en Antiguas Ancias y Ares para la U, del Balotesto y Conde Orlando, y el Saltarello correspondiente a ese. Tres piezas de Dowland, el preludio fue Alegro de Bach, y cuatro sonotas de Scarlatti. La segunda parte creo que era Tom Eastwood, la balada fantasía, Los Tientos de Hense. Bueno, hubo variedad, o sea, había para todos los públicos. Las vaganteras de Walton, creo que las toqué todas, creo que toqué tres. Primera, tercera y quinta o algo por el estilo, o primera, cuarta y quinta, no me acuerdo. Y terminaba con El Nocturno de Monero Torrova y El Fandango de Rodrigo. ¡Guau! Es un programa, eh. Es un programa, es un señor programa. Bueno, en ese momento, los criterios de programación estaban en transición, realmente, porque Julian Brim había introducido una manera distinta de pensar los programas, y ya, cosa que a mí me seducía mucho, realmente, la idea de Brim, de hacer un programa como si uno fuera un pianista. Claro. No hacer un programa de vices, sino relativamente de obras más o menos grandes. Después hice mucho más de eso, ¿no? Pero siempre fue la tendencia que tuve. Habitualmente, perdón, pero siga, siga, por favor. En ese momento, los tientos de Gense parecían una cosa muy moderna y de vanguardia, ¿no? Hoy los puedes tocar de vis, sin ningún problema. He visto cómo ha cambiado la percepción de ese tipo de cosas. Sí, pero era un programa atrevido y difícil técnicamente, porque abarcan muchas épocas. Yo no sé, ¿recuerda qué estado de nervios podía tener en aquella época? ¿Cómo lo afrontó aquello? Estaba muy estudiado. Y yo realmente no... No es que no tenga problemas de nervios, pero me parece que los nervios tienen mucho que ver con el ego, ¿no? O sea, uno está nervioso porque piensa a ver qué van a pensar de mí, cómo voy a quedar, si voy a hacer un papelón o no. Y eso en realidad no tiene nada que ver con la música, ¿no? Lo que uno está haciendo en un concierto es compartir algo que uno encuentra muy lindo y que lo quiere compartir con la gente, ¿no? Este minuto que acaba usted de decir lo tendría que poner en el conservatorio, en todos los conservatorios, para recordar antes de salir a tocar los alumnos lo que van a hacer. Qué interesante. Claro, pero eso... Mira que no soy el primero que dice algo por el estilo, ¿no? Mucha otra gente ha pensado de esa manera. Y si uno consigue ponerse realmente en el lugar del intérprete, ¿no? Que es alguien que está... Que en ese momento es la encarnación de la obra que está tocando, ¿no? Porque siempre va a haber alguien que lo escuche por primera vez, esa pieza, ¿no? Y si no, igual, da lo mismo. En ese momento, uno es la pieza que está tocando. Como un actor, es el personaje que está haciendo. Entonces, si uno realmente se concentra en lo que hay que hacer musicalmente, no queda mucho espacio para otras cosas. Claro. Eso lo aprendí un poco con Santórzola también, que fue un maestro muy importante. Sí. Para mí también. Que con el que estudiaba en el mismo momento de Carlevaro, que no tocaba la guitarra, era violista, compositor, director de orquesta. Pero que fue muy importante para mí ese punto de vista, ¿no? De formación de intérprete, digamos. Hablábamos antes del maestro Julian Brin, recientemente desaparecido. Y esto me da a colación porque tengo entendido también que el nocturnal, que creo que fue dedicado a él, fue un shock en su vida, Eduardo. Fue muy importante. Yo no tenía un shock. Fue, bueno, el descubrimiento que, bueno, en guitarra había el mismo tipo de cosas que me interesaban en orquesta o en piano y se podía tocar y se podía tocar muy bien. Entonces, fue un descubrimiento de América, imagínate, ¿no? Si esto se puede hacer, yo quiero hacerlo, ¿no? También. Yo también quiero hacer esto. No necesariamente esa pieza, aunque sí, el nocturnal es una pieza que sigo amando, igual que antes, ¿no? Pero, digo, la idea de hacer música con la guitarra, que uno la tenía ya antes quizás, pero eso fue una demostración muy, muy importante para mí. ¿Aquí eso lo escuché por primera vez? Escuché la grabación de Brim, en la casa de Santorzola, me acuerdo. Ajá. ¿Y qué decía Santorzola? Bueno, Santorzola me hizo escuchar justamente porque pensaba que era una obra fantástica, ¿no? Que tenía que conocerla. Y me imagino... A ver, a ver, Eduardo, siéntate aquí y escucha esto. Y en la primera audición ya fue... Sí, sí, claro, por supuesto, porque la estructura de la pieza misma es una cosa muy ingeniosa, lo que hizo Britain ahí, ¿no? Es un tema con variaciones al revés. Entonces uno va como buscando ese hilo común y al final lo encuentra en el Dowland, ¿no? Y es una experiencia fantástica. Escuchar eso por primera vez es increíble. Me ha llamado mucho la atención, voy a hacer un pequeño paréntesis en la conversación musical, porque me ha llamado la atención que en la víspera del concierto neoyorquino estaba usted estudiando ciencias económicas. No sé si acabó esa carrera a raíz del éxito. No, no. De hecho, lo dejé, estaba en tercer año. Y me iba bastante bien. Tuve las mejores notas en Desarrollo 1, me acuerdo que me fue muy bien. Y ahí, qué bueno, o sea, que le gustaba mucho ese campo. Gustar, no sé si es la palabra. Me interesaba y me sigue interesando. Digo, y me ha dado un marco de referencia para entender varias cosas, ¿no? ¿Por ejemplo, por ejemplo? Bueno, todo el panorama de historia, de ciencias sociales, incluso lo que ocurre, ¿no? Hoy en día, todo lo que va ocurriendo, uno tiene un poquito más de herramientas, quizás, para entenderlo, que si me hubiera dedicado solamente a la guitarra, ¿no? Pero a mí me interesa todo. Me interesa también literatura, historia, filosofía, todo. Sí, sí, además, damos fe de ello porque hemos visto algunas conferencias suyas y trabajos suyos en Internet y fuera de Internet y son verdaderamente poliédricos, efectivamente. Pero lo de las ciencias económicas me llama mucho la atención y no lo he retomado nunca, no se arrepiente de haberlo dejado a media serie y terminarlo. No me arrepiento. He tenido compañeros de clase que fueron ministros de Economía, por ejemplo, de Uruguay. ¿Qué me dices? En el Banco Central, en lugares importantes. Uno de ellos es político ahora, del Frente, que estaba un año atrás que yo. Digo, fue una experiencia muy linda. Igualmente, además. Y la economía tiene algo de... de ciencia, obviamente, pero también tiene algo de imaginación, ¿no? De matemáticas o de construir cosas, construir teorías, tratar de ajustarlas a la realidad y corregirlas si se puede, ¿no? No es una ciencia exacta. Entonces, hay un panorama de historia que también es importante. La carrera de Eduardo Fernández, a mí me parece que tiene como elemento... A lo mejor estoy muy equivocado y a lo mejor los que estén viendo esto me dicen que no he dado en el clavo y que estoy totalmente desorientado. Pero creo que la diferencia, lo que marca la diferencia de Eduardo Fernández con respecto a otro guitarrista de su generación, a mi juicio, es el carácter humanista de su protagonista. Es decir, que es una persona que abarca muchos ámbitos del conocimiento y que además escribe y difunde esos ámbitos del conocimiento. Es decir, no se ha limitado al escenario ni a la docencia solo, sino que además ha publicado libros que yo considero interesantísimos. Y todo este speech que me acabo de marcar lo digo para preguntarle si ese afán divulgativo y escritor y literato tiene algo que ver un poco con aquella obra de Carlevaro que también es gruesa, extensa y en gran parte filosófica y humanista y si algo se le pegó a usted. Es posible, o también es posible que yo haya absorbido esa parte porque ella la tenía, en cierto modo. No creo que haya sido una influencia directa de Carlevaro. Eso, esa parte. Me interesaba la música en general y si te interesas por la música es imposible no interesarte también por la historia, por fenómenos acústicos, por una cantidad de cosas que están relacionadas. Y es necesario conocer algo del ambiente de la época porque si tú no conoces bien opera italiana no vas a tocar bien Giuliani, por ejemplo. Sí, eso parece muy lógico y de sentido común, pero le puedo asegurar que el común de los guitarristas e incluso me debería decir que el común de los profesores de guitarra no sabe de eso. O por lo menos no parece saber. No solamente en guitarra, mira que encuentra en muchos otros instrumentos o sea, cosas por el estilo. Bueno, eso sí, eso quizás es una diferencia como dices tú, yo no sé. A mí siempre me ha interesado esa parte de contexto, o sea, no quedarme con el texto y la última grabación que oí, sino tratar de entender qué función tiene esa obra dentro de la producción del compositor, qué es lo que quería hacer, por qué lo hizo así, y no lo hizo de otra manera. Ese tipo de curiosidad es lo que me ha llevado a investigar y de investigar, si uno averigua cosas, bueno, uno quiere compartirlas también. Así que es eso. Y ese, ese, claro, tenemos poco tiempo, pero imagina, usted imagina que aquí hay muchos estudiantes de guitarra, muchos guitarristas profesional y dice, vale, yo quiero tocar el peludo Fuga y Alegro de Bach o la Fuga 1000 de Bach o las variaciones sobre guardarme las vacas, ¿cómo puedo saber yo lo que le pasaba al maestro Narváez o a Johan Alstian Bach más allá de lo que yo pueda intuir o de lo que me haya dicho un profesor? ¿Qué le recomienda en ese sentido más en el estudio de la partitura? ¿Qué le recomienda a esos profesionales? Hay una cantidad de material disponible. Primero los tratados de la época, ¿no? O sea, tienes, hablando de Narváez, tenemos a Fray Tomás de Santa María que dice bastantes cosas muy interesantes. Tenemos Diego Ortiz que también dice cosas interesantes. Hay que ver cómo se aplica eso al caso particular de Narváez, ¿no? Eso quizás no es tan sencillo, pero ayuda mucho, entender cómo está hecha la música, la polifonía, las cláusulas, el fraseo, digamos, qué hacer con el tempo, por ejemplo. Ese tipo de cosas ayudan mucho. Bueno, en el caso de Baja hay bibliotecas enteras, ¿no? Y tienes gente brillante como Harón Kurt que ha hecho mucho al respecto, ¿no? Entonces, tampoco es tan imposible, ¿no? Es decir, que también tenemos que dedicar, bueno... Claro, lo que es quizás más difícil es hacer concretas esos conocimientos, ¿no? Porque en musicología, bueno, te pueden decir, yo qué sé, 20 teorías distintas sobre cómo se manejaba el tempo en los clásicos, de los tratados de la época, que parecen contradictorias y que uno no entiende bien de repente cómo funciona en un lugar determinado y en una pieza tienes que tomar una decisión. No puedes decir, bueno, es una de estas dos maneras, ¿no? Ahí tienes que elegir. Y ahí entra el gusto, ¿no? Ahora, el gusto tiene que estar formado por ese conocimiento de contexto, yo creo. Porque si no, puede ser una cosa interesante o puede ser un error directamente musical. Esto es interesante porque, por ejemplo, en el conservatorio en mi época de estudiante, yo me encontré en bastantes ocasiones con que había serias discrepancias, por no decirlo de otra manera, entre profesores o catedráticos de guitarra con respecto a la resolución de problemas o la resolución de una partitura de baja. Y te encontrabas con que un mismo pasaje se podía tocar de una manera bien. Bueno, si son parecidas se puede admitir, pero a veces eran diametralmente opuestos. Claro. Y yo no dudo de la investigación ni de la fiabilidad de la investigación de ambas fuentes. Por lo menos a priori. Y para mí eran igual de respetables. Con lo cual, en esas coyunturas, ¿qué recomienda usted? Bueno, a mí me pasó algo de ese tipo porque yo estaba estudiando al mismo tiempo con Santorzola y con Carrivaro, que eran personalidades completamente distintas y muchas veces me daban consejos que eran contradictorios. Y ahí... Y a ver a quién le lleva la contraria. Yo paso perfectamente con eso que me cuentas. Lo mismo que me pasaba a mí. Y lo que uno hace en ese momento es tratar de encontrar qué es la verdad para uno. Que va a ser una verdad subjetiva porque es de uno, pero que hay que sentirla como verdad porque si no, no se puede tocar. No puedes estar tocando a ver si le gusta a tal profesor. Tienes que tocar con respecto a lo que te interesa a ti. Y eso, bueno, también se construye. No es una cosa que te va a salir un día para otro. Pero si te pones a razonar sobre el pasaje y ves el tipo de tempo, el tipo de fraseo, el tipo de color que quieres, el tipo de rubato que quieres hacer si corresponde, el tipo de... O sea, concretamente, ¿cómo vas a hacer el pasaje? Vas a encontrar una manera que va a ser tuya y que la puedes justificar y la puedes defender. Y puedes explicar, bueno, yo acá hago este acento porque me parece que corresponde por esta y esta razón y esta articulación la hago porque la frase va hasta acá y después se comienza otra. Y interpreto este acelerando empezando aquí porque pienso que el compositor lo quiere hacer empezar aquí y no dos notas más adelante por esta razón. Y la dinámica tiene que ser esta porque viene de tal lado y va a este otro lado y entonces lo lógico es que sea así. Vas construyendo todo eso. O sea, la expresión se construye en música a partir de lo racional. No la construyes instintivamente. Ah, es muy interesante porque a lo mejor es que cree que no. Que cree que es como le tira el cuerpo. Como uno le inspire, ¿no? Bueno, pero esa inspiración también está condicionada históricamente. Ahí entra la transformación de economista. Esa inspiración que tú tienes se basa en lo que viste, en tu propia trayectoria, en lo que fuiste construyendo. Puede estar o no en sintonía con la pieza o puede estar o no en sintonía con el autor o la época, ¿no? Entonces, para tratar de ser fiel a la idea del autor tienes forzosamente que meterte en el contexto y para meterte en el contexto tienes que operar de una manera más racional quizás. Porque de otra manera no vas a llegar a una cosa nueva. Vas a hacer lo que ya conoces y lo que te sale bien. Porque sí no tiene nada de malo hacer lo que a uno le sale a la idea. efectivamente. Pero si no corresponde a la idea no te va a funcionar. A lo largo de su trayectoria usted ha tocado con impresionantes guitarristas, ha grabado más de dos decenas de discos. Pero yo sé que usted compone además. pero no le gusta demasiado mostrarlo. Y eso permítame decirle que no puede ser. Tenemos que enterarnos de lo que compone Eduardo Fernández porque es una información muy valiosa. ¿En qué estado está ese corpus compositivo? Bueno, mira, lo que he hecho últimamente es poner en el blog mío las partituras hacia el que se quiere enterar y lo toma de ahí directamente. Bien. Bueno, gracias. Tengo un trabajo de hacer todo en final y todo por el estilo pero está ahí. Aparte que no he escrito tanto o sea, he escrito para guitarra también pero no solamente para guitarra y yo lo veo como una cosa separada de la acción del intérprete y es una cosa extraña no estar tocando mis propias piezas pero yo lo hice así desde el comienzo y solamente las he estrenado en Montevideo en el ciclo de Núcleo de Música Nueva generalmente y después no, no las he tocado fuera. No sé bien por qué tendría que un psicoanalista quizás un psicoanalista me puede explicar por qué es eso y encuentro cuando he tenido que tocar mis piezas que las he hecho algunas veces en Uruguay las tengo que estudiar como si fueran de otro o sea, yo tengo una idea obviamente de lo que quise hacer pero a veces te sucede que retomas una pieza después de años de no verla y te encuentras con que hay una cantidad de cosas que no pensabas que estaban ahí entonces es una cosa completamente separada para mí qué bueno qué sensación más extraña y no creo incluso que el mejor intérprete de una obra sea el propio autor no siempre claro, claro sí y tenemos muchos ejemplos de eso para ver la historia entonces bueno se ha dado así incluso yo no quería mezclar las dos personalidades porque me parece un poco de abuso con el público que me va a escuchar tocar cosas que conoce de las grabaciones o cosas por el estilo y le salgo con una cosa completamente distinta y no quería que el intérprete estuviera digamos promoviendo al compositor lo cual probablemente es un error total desde el punto de vista de marketing pero bueno es lo que salió usted pertenece a una generación verdaderamente yo diría que única en la historia de la guitarra porque en principios de los años 50 han nacido nombres que son fundamentales no solo en Latinoamérica sino en Europa en Norteamérica yo me atrevería a pensar que es la generación de oro de la historia de la interpretación de la guitarra a nivel mundial lo que ha venido después imagino que tendrá buena opinión porque bueno hay mucha gente que considera que se ha mejorado técnicamente a lo mejor expresivamente que hay más afición que se ha enseñado más pero ¿qué cree que caracteriza a la generación de los Russell de los Pierry de los Eduardo Fernández de los Barrueco toda esa generación tan espectacular ¿qué cree que tienen en común? yo mencioné también a Elliot Fisk en ese generación por ejemplo sí, sí me dejo bastante son todos amigos míos y realmente somos completamente distintos yo no encuentro por eso se lo pregunto porque como son tan distintos y tan personales a ver si usted encuentra algo porque cualquier estudioso de la guitarra puede escoger y ve que cada uno es diferente pero no sé si desde la perspectiva de su de su estricta contemporaneidad no, de mi perspectiva incluso menos porque estás en el medio de todo ese movimiento y no te vas a dar cuenta de lo que hay en común de hecho eso va a tener que pasar un buen tiempo antes que se pueda encontrar un factor común no sé si hay uno yo te diría que quizás es el generalizar un poco el el sentido de hacer música con la guitarra cada cual a su modo ¿no? pero hay digamos que hay un concepto general musical que está informando lo que se toca pero no sé si es una generación dorada eso habría que ver quizás la generación próxima es la dorada no tengo idea bueno desde luego yo creo que en la guitarra hay edades de oro sucesivas pero esa generación a mí me llama muchísimo la atención de verdad debe ser porque yo en mi época de estudiante tenía de todos ustedes a mí me pasaba lo mismo que en la generación de Brimi Williams por ejemplo pero Brimi Williams son dos se puede sacar algunos nombres más pero tampoco muchos más pero la la explosión y la eclosión de nombres yo creo que viene después es posible también es una cosa de progresión geométrica ¿no? van apareciendo cada vez más y bueno eso es una buena noticia para la guitarra ¿no? sin duda es evidente que el nivel técnico es muy superior ahora de lo que era en 1930 digamos ¿no? hace 100 años digamos pero el nivel musical siempre siempre es una cuestión relativa ¿no? claro es mucho más difícil ser un buen músico que ser un buen guitarrista claro o igualmente difícil por lo menos seguro por lo menos efectivamente y en ese sentido vamos claro no hemos podido hacer o ha sido complicado hacer una catalogación de algún elemento común de su generación pero de las posteriores desde su punto de vista ¿qué caracteriza a las generaciones posteriores? por ejemplo los nacidos a partir de 1970 1980 los jóvenes que ahora copan los escenarios o primeros o recién ya llamados recién consagrados ¿qué tienen en común? ¿existe también o tampoco se le puede generalizar nada? también hay es difícil generalizar yo he estado en varios jurados de concursos así que algo de algo he visto de los más jóvenes ¿no? por eso le pregunto y y lo que hay en común es que tiene un nivel técnico fabuloso digamos ¿no? en general ahora tenemos que definir un poco de qué de qué estamos hablando cuando hablamos de nivel técnico ¿no? claro para mí la técnica consiste en poder hacer lo que uno quiere digamos ¿no? desde ese punto de vista tiene un nivel fabuloso ahora lo que quieren hacer digamos eso a veces está muy bien y a veces es discutible claro eso también sucede en otros instrumentos no hay ninguna diferencia en ese sentido con los pianistas o con los violinistas ¿no? lo que pasa es que ellos tienen una tradición mucho más larga y mucho más continua y nosotros en cierto sentido estábamos o estábamos en mi época quizás o incluso un poco antes inventando las cosas ¿no? de cero entonces yo no sé si te puedo responder eso o sea veo un nivel técnico excelente y ideas musicales a veces excelentes también y a veces no tanto entonces me parece que nos sigue faltando a los guitarristas mucha información musical general sí a lo mejor ser aficionado es más a la música orquestal ir a conciertos de violín no solo de guitarra ir a incluso de otros estilos claro pero muchas veces lo vemos como si fuera un planeta aparte y no relacionamos eso con lo que estamos tocando en guitarra o sea podemos haber escuchado todas las sonatas de Beethoven pero si tocamos una sonata de Sor no aplicamos nada de eso que vimos o podemos conocer ópera italiana pero no la aplicamos para tocar Giuliani o podemos conocer Schubert y tocamos Mertz como si Schubert no hubiera existido digo ese tipo de cosas ¿no? entonces creo que nos falta esa dimensión ¿no? nos falta quiero decir mucha gente la tiene perfectamente ¿no? no estoy diciendo que si sí pero bueno que si se generalizase más sería bastante positivo cuando hay carencias son por ese lado ¿no? más bien y bueno y es siempre una cosa de progreso ¿no? de aprender más y desarrollarse más y cada cual se va a desarrollar a su modo porque no hay otro ¿no? tampoco en ese sentido usted ha pasado buena parte de su vida en Europa y otra buena parte en América en Uruguay y me gustaría saber qué diferencias ve en dos aspectos o qué similitudes ve cómo los compararía esos dos esos dos universos en el universo de la generación de nuevos guitarristas y en el universo del desarrollo laboral posterior de esos nuevos guitarristas que salen en el cono sur en Uruguay en concreto o en Centro Europa en Alemania Austria etcétera yo te agregaría a Uruguay que es muy chiquito agregaría a Argentina Brasil por ejemplo Chile también últimamente ha producido excelentes intérpretes Chile la diferencia básica con Europa es en el segundo de los temas que me decís o sea es básicamente que es mucho más fácil tener conciertos en Europa que en América del Sur es así de fácil y en Uruguay ni hablemos que es muy chiquitito en Uruguay puedes hacer uno o dos conciertos por año difícilmente hagan más entonces para desarrollarse desde el punto de vista de carrera profesional hay que viajar hay que salir de Uruguay es interesante eso que dice porque mucha gente aquí en España o en Europa a veces tenemos esa tentación de otear el horizonte y mirar en el mapa un poquito hacia el cono sur por si acaso pero ya veo que la cosa también es complicada en Uruguay que el panorama guitarrístico a nivel de festivales a nivel ¿cómo está? hay cátedra de guitarra en la UM en la Escuela Universitaria de Música hay también profesores particulares hay una vida musical relativamente intensa para el tamaño que tiene Montevideo que es un millón y algo de habitantes tenemos dos orquestas hay conciertos de piano de violín hay series de cámara podría ser más pero existe algo en Argentina hay muchísimo más obviamente Buenos Aires es mucho más grande en Brasil hay varias ciudades que son centros musicales San Pablo Río Porto Alegre Curitiba son todos centros importantes musicales en Chile Santiago obviamente pero no se compara con Europa en el sentido de que muchas veces es casi un injerto fuera de la cultura general o sea tú vas a Alemania y en las orquestas o en los teatros mismo hay butacas que compran los sindicatos para sus afiliados por ejemplo acá sería completamente impensable que sucediera algo por el estilo estaría muy bien pero a ningún sindicato se le ha ocurrido por ejemplo entonces la vida cultural musical tiene otro tipo de estatura en Europa que no tiene en América del Sur en Uruguay específicamente si tú compones música clásica lo haces underground es lo que hay escribe para el cajón o para algún amigo que te encargó algo o que te pidió una pieza o algo por el estilo entonces es completamente distinto la situación Eduardo Fernández ¿qué guitarras tiene? ¿con qué guitarras se ha desenvuelto en su vida? me gustaría saberlo porque un guitarista de su talla pues ha tenido que tener muchos guitarreros a su disposición muchas guitarras muchas ofertas de guitarra y al final pues se ha y además como a mí no me patrocina nadie pues no lo podemos permitir no te creas tampoco tuve la primera guitarra buena que tuve fue una Rubio en realidad Paul Fisher que en ese momento trabajaba todavía en el taller de Rubio que se la compré a Sergio Abreu y la usé muchos años hasta que me la rompieron en 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 un viaje ¿qué me dice? las líneas aéreas por favor relácteme ese suceso la rompieron varias veces se arregló se volvió a romper y llegó un momento que ya no podía usarla más porque estaba hecha a pedazos qué barbaridad y después conseguí una Frederick que todavía tengo obviamente y que la uso en Uruguay mucho pero no me animo a sacarla por la cuestión de los aviones normal tengo una una muy buena Kroil también y una Sakurai que son las que estaba usando para viajes son todos marcas que me va a perdonar pero yo no conozco en absoluto no claro ya te digo o sea yo no he estado mucho en la moda esta de las las guitarras de hecho por ejemplo la la guitarra de Kroil no es una guitarra muy potente pero pero lo que tiene es una utilidad increíble para para timbres y dinámicas entonces a mí me gustó mucho la Sakurai es excelente también bueno Sakurai fue el yerno de Kono es como el continuador de Kono digamos que Kono seguramente lo tienes sí sí pero Sakurai no lo tenía fichado es una continuación de Kono y interesante es que es muy experimental él siempre hace cosas un poco distinta ajá estos guitarreros que ya saben más o menos lo que te vas a encontrar como Friedrich excelente obviamente ni que hablar con Sakurai siempre hay una cosa distinta he tenido dos a lo largo del tiempo y las dos muy buenas y completamente diferentes ¿y usted tira más por el nylon o por el carbón? no yo nylon porque las cuerdas de fibra de carbono encuentro que es casi imposible hacer vibrato o sea tendrías que ser Hércules para hacer un vibrato porque son mucho más rígidas dura más evidentemente y para un estudiante claro es muy tentador cómprate algo que te va a durar mucho más tiempo pero creo que el nylon o cosas por el estilo que han aparecido después incluso las Agustines actuales tampoco son totalmente nylon es un tipo de poliuletano o imperdense cosas por el estilo que te dan mucho más utilidad y más posibilidades de fraseo y de color bueno para finalizar me gustaría que me contara los proyectos inmediatos de este 2021-22 que tiene en mente discos giras bueno si va a venir por España tiene pensado o bueno cuénteme cuál es el futuro próximo de Eduardo Fernández bueno no tengo mucha idea porque con la pandemia la agenda se puso en blanco totalmente sí es un mal generalizado efectivamente empecé a tocar ahora hace muy poco de nuevo hace dos semanas tuve un concierto en Punta del Este aquí en Uruguay toqué con la filarmónica también la semana pasada y voy a tocar también en noviembre y en diciembre por acá en festivales pequeños digamos y afuera tengo cosas marcadas en México en en Europa en algún lugar y en Japón también y en Estados Unidos que también van a depender de cómo vaya la pandemia funcionando ¿no? sí efectivamente estamos ya más del 70% vacunados yo ya tengo una tercera dosis incluso la tercera ya bueno entonces ya está la cosa fenomenal bueno pues estaremos atentos y por favor avísenos si viene por España y bueno también estoy preparando algún proyecto de grabación pero prefiero hablar de eso hasta que se haga claro da mala suerte cuando uno habla de proyectos futuros efectivamente no por lo menos aquí en España se piensa que no es no es algo excesivamente bueno porque a veces se frustran o muchas veces de composición por ejemplo no digo absolutamente nada cuando estoy haciendo algo hasta que está terminado una vez conté un proyecto y estuve 25 años sin poderlo hacer así que he aprendido que mejor guarda silencio sobre ciertas cosas pero estoy preparando algo de grabación también bueno maestro le gustaría añadir algo al público sobre todo español y si no es español al público de la guitarra clásica que nos está viendo bueno creo que he dicho más o menos lo que quería decir ¿no? bueno y muchas gracias por la entrevista y que te vaya muy bien ¿qué te puedo decir? pues nada eso está muy bien muchísimas gracias y que nos veamos en alguna sala de conceptos pronto ok perfecto hasta luego maestro chao